Usted ve esta intención golpista de parte de los gobernadores y si esta intención proviene por parte de los gobernadores del PAN. Yo diría que es un agrupamiento golpista, ni siquiera diría con todo respeto a lo que expresó el gobernador de Veracruz, separatista porque no están planteando desprenderse de la República Mexicana. Es un asunto político y estrictamente, llamando a las cosas por su nombre, diría politiquero, pero somos libres, prohibido prohibir. Todos tenemos derecho a manifestarnos y se tiene que garantizar el derecho a disentir y no incomodarnos, ni tener la piel así muy delgadita, como para no resistir, hasta insultos. Nunca habían insultado tanto a un presidente como ahora. Bueno, sí, a Madero y a Juárez. Hay hasta un concurso, para ver quién me insulta más. Tiene que ser más majadero, grosero, lepero. Pero no pasa nada. Yo me atengo a... Mi tribunal. Y el tribunal que juzga mis actos es mi conciencia.